Chirururururิ câirururururu Super Mario Kart Okay, esto es el jugador Mario Kart que está el otro campeón en el sonido X y continuamos visando donde estuvimos y con elírelico anterior Perfecto Ok, llegamos Acabo de terminar de grabar Y si vieron, estaba subiendo Un capítulo de Banjo, yey Esa pista de Mario Este no va a ser muy Wow, que extraño Yo pensaba que Bowser no iba a tirar Algo por el estilo Muera Todd Ay, no, 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 no No debí usarlo ahí Adiós, ilusos ¿Quién de ustedes? Jaja Esta es mi pista, señores Vamos a ganar Adiós, Wario Hoy estoy viendo un video de Ah, de Dr. Mario Si tuviera letras Escriban Dr. Mario Lyrics Oh, me han dejado en sexo No puedo creerlo Necesito puntos No, 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 no Alguien más me extraña No puede ser posible Bueno, yo tengo Ok, llegué al quinto ¡Rayos! No están tan lejos Adiós, Peach Perdón, pero no te puedo dejar Entonces, esa onda ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No es justo! Me han dejado en último No, no, no ¿Qué? Es esto ¡No! No puede estar pasando Si queda una pista en segundo La voy a repetir La voy a repetir Y ustedes ya lo saben Que la voy a repetir Ok, eso está bien Eso está bien Eso está perfecto Justo en la última 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 ¡Cáiganse, hombre! Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Tengo que llegar Aunque sea segundo Si me vas a ganar Si me vas a ganar No me importa Por lo menos segundo Por lo menos segundo Por lo menos segundo Yeah Yeah Bien Entonces coloquen Doctor Mario Lyrics Se van a entretener Mucho con eso Esperen, esperen, esperen Acabe de pasar Algo extraño Que no veo Ah, ahí está La ventanita del programa Para poder ver Cuánto tiempo llevo Jiji 175 segundos Ah, ya era el final ¿En qué lugar quedé? No vi Por salir de la ventanita Y el tiempo Cuánto llevaba No vi ¿En qué lugar quedé? ¿En qué lugar quedé? Si estoy en el centro Gané Perdón, perdón, perdón ¿Sería el primero? ¿Sería el primero? ¿O sería el tercero? ¿O sería el segundo? No Tengo que ser Tengo que ser Tengo que ser Sí Primero otra vez Ahí va Peach atrás Pobre Peach ¿Por qué quedará en cuarto? Oh, yeah Este Mario Kart Es histórico Y ustedes lo saben Ok Tengo que decir algo No solamente estar Tarareando Tarareando la musiquita Solo lo tarareo Por tararear Jiji I got it You play it first Ok, ya solamente faltan dos copas Creo Mario Grand Prix Select your player Esperen, esperen, esperen Voy a hacer algo Quiero que se oiga mejor Vamos a ver Vamos a ver Esperen, esperen, esperen Ok, por ahí Mario Mario Siempre Mario Ahora copa estrella Ah, Wario Stadium Acabo de pasar Esa cosa Esa cosa de hielo Esa cosa de hielo Esa onda de Peach Y esa última Debo hacer Ah, el estúpido Contralor de pantalla Odio cuando hace eso A mí no solamente pasó Una vez Star Cup Wario Stadium Esperen Tengo que cerrar esto Una mantelita Que tiene por ahí abierta Ah, esta pista ¿Quién no recuerda esta pista? Para mí Esta pista La hubieran puesto En el Mario Kart DS Necesitaba estar ahí Pero no la pusieron Esta pista Es una de las Más históricas Para mí Esta pista Es una de las Que recuerdo Mejor Este es un juego Clásico Y épico Y ustedes lo saben ¿Por qué Hay que conseguir En segundo? No es posible Yo siempre Voy en primero Ok, tal vez No siempre Pero sí Termino en primero Bueno, tal vez No siempre Pero por lo menos En la hora De entregar la copa Termino en primero La mayoría de las veces Se supone Eso es algo Que sí Siempre diré Ese nivel Que para mí Siempre es difícil Agarrar esos estúpidos Cuadritos No sé por qué Hay algo Con estas curvas Que me odia Gracias a Dios Este emulador Ya se mejoró Y ahora se puede ver La pantalla de enfrente Que no se veía En la versión anterior Aunque sea Alguno de ellos Anda, dale Bowser Me acaba de pasar Pero no importa Yo le pasé Rayos Necesito velocidad Lo ven ¿Cuántos objetos Se ha agarrado En toda la carrera? Ninguno Y aún así Van a ver Que voy a Ok, perdón Bowser Voy a volver a pegar Y Todd Está en primero Todavía Porque Todd Siempre queda en primero Todd Está Peach La princesa A la cual Todos nosotros Queremos ¿Cómo no? No, sí Sí, claro que sí Esto de Aunque me gusta mucho Como han dibujado A Zelda En Zelda Que les mostré Me encantó Como dibujaron a Zelda En serio Me gusta mucho más Que Zelda Que sale en Ocarina of Time En realidad En Ocarina of Time Zelda la dibujaron Un tanto fea No la hubieran dejado Así como la hicieron No la hubieran hecho De otra forma Así que No sé Sinceramente Malón O Malon O como se pronuncie Me gustaba más Que Zelda En ese juego En Ocarina of Time Para mí Malon Es mucho más bonito Alguien se resolvió Cerca de mí ¿Cuántos objetos Se ha agarrado? Ninguno Voy en segundo Simple habilidad Simple habilidad Así Cómo no Cómo es que fuera tan bueno Este saltito Todos ustedes lo recuerdan Sí Es que quien no haya jugado Este Mario Kart Es porque no ha jugado Muchos Mario Kart Que digamos Esa es la única razón Que encuentro Que no ha jugado Muchos Mario Karts Sinceramente Este juego Tiene unas gráficas Increíbles No entiendo Por qué dicen Que la Nintendo 64 No es una buena consola A mí me parece Una de las mejores Fue la primera consola 3D de Nintendo Y solamente por eso Es histórica Nada se puede comparar Con Nintendo Para mí En primer lugar Está Nintendo En segundo Está Sony Tercero Está Sega Que por cierto Ese anime Que yo Que le estoy diciendo En el opening Sale el logo de Sega No sé por qué Posiblemente Sega Haya sido uno De los patrocinadores O algo así De ese anime O algo así En serio En serio Eso sale Si quieren Busquen Busquen el opening Ah no No está en el opening Está en Está en Está en algo similar Ahora se va a dar Por ahí El último lugar Estos me sirven Como defensa Yo nunca supe Por qué gritaba Pero Esa acción De ir derrapando En el Mario Kart 10 Si está en concreto Para que funciona Pero aquí Solamente No encuentro mucho De la razón Por qué lo pusieron O sea Ayuda a veces A tomar mejor Las curvas Pero No demasiado Hoy sí Creo que la dejo Por mucho Es que estoy muy fuera De práctico Ustedes saben Que yo nunca practico Jamás No Me pegué yo mismo No importa Al menos A ellos también Les digo Yeah Me tengo que operar Me tengo que operar Oh no No agarro objetos Ningún gadget O como le quieran decir Any object Voy No No me vas a ganar Voy a tomar la curva cerrada Y voy a ganarte 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 No Porque tú haces más rápido Que yo No es justo Rayos Estaba tan cerca Quedar en primero De cualquier manera Faltan Tres pistas La copa especial Esa sí me va a tronar En serio Pero La última pista En la copa especial La amo En serio Esa última pista Es hermosa Voy a dejar la canción Ahora quiero ir Esta también es súper nostálgica Porque como se lo dije Mis primas Perdón Las que tienen un Nintendo 64 Ellas tienen este juego Bueno Lo tenían Creo que lo perdieron Por Dios Lo perdieron O sea O sea O sea ¿Cómo es posible? Perder Me encantan los reflejos Eso sí Aquí colocaron Unos reflejos perfectos En lo personal A mí Yo los amo No Vieja táctica Colocar bananas En lugares cerrados Esta parte antes Yo la sentía Difícil Ah sí Es cierto Todavía la siento difícil Esta curva de aquí Siempre me mataba Pero ahora ya Estoy más Controlo mejor Ya puedo más Estoy más grande Let's go Mamma mia No importa Me llegó como Me llega la voz Que le ponen aquí En realidad prefiero El rayo aquí Que en el de la DS Porque aquí Las vocecitas Les cambian Y Y Y se hacen pequeños Y se pueden aplastar En la versión de DS No se pueden aplastar Y simplemente La musiquita Se pone toda Desafinada Nada más Y aquí Se pone Todo 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 bien Como No sé Bien aguda Como que fueran pequeños Porque así Son pequeños Este pingüino ¿Dónde lo he visto antes? Este juego está basado En todos los personajes De esta cosa Y claro Aventar a esta tortuga Hacia atrás Es una estrategia También ¿Ya vieron? Alguien tiene que pasar Por ahí Algo que también Me gusta más de este Que en la de DS Es que aquí Si uno avienta Una Ah rayos Una tortuga O lo que sea Ah rayos Ah ¿Por qué? No ¿Por qué siempre me pasa? Eso que estoy justo Voy bien al principio A la última vuelta La riego Ah rayos Bueno entonces Empecé aquí Una tortuga va rebotando Hasta el infinito En cambio en la versión de DS Hay un momento En el cual se Ya dejan Ah Dejan de rebotar Y entonces Pichi Dice ahí Pichi No importa No me interesa Voy a ganarte Pichi Aparte de este juego Está Didicon Racing Que es recomendable Pero muy difícil El último jefe Ahí hay jefes Ahí hay jefes Es de carreras también En serio Es difícil Ese último jefe Es uno de los más difíciles Está entre los 10 más difíciles Bueno al menos No va a ser Todd El primero hoy No lo vas a ser Todd Eso Ja ja Bueno al menos Foguario Este va a ser el primero Con dos segundos Es mejor que Un primero y un tercero Creo O será igual No sé Pero como yo soy El jugador Principal El jugador real No la consola Me van a hacer En primero Lo ven Ah no no Si Esperen Esperen Voy a dejar la canción Un momentito Porque creo que aquí Voy a dejar el video De hoy Nos vemos en la próxima Onceplay Mario Kart Se está con otros compañeros En Intentex Bye